7 formas para saber si una mujer ha tenido sexo recientemente. Cuando tienes relaciones sexuales se nota, no estoy hablando de esos mitos falsos que te crecen las caderas o caminas raro. Se ve que lo disfrutaste porque tu cuerpo reacciona a todos los estímulos que te brinda esta actividad. Echa un vistazo a las siguientes señales, quizá te identifiques con más de una. Número 1. Lucirás más cansada. Especialmente si llevabas tiempo sin tener acción. El sexo después de todo es una actividad física. Es normal que te ejercite y te canse un poco, hasta quemas calorías. Quizá bostece un poco el día siguiente pero habrá valido la pena. Número 2. Lucirás más saludable. La práctica constante ayuda a tonificar el cuerpo, mejora la circulación de la sangre y por lo tanto te verás mucho más sana. Número 3. Dormirás muy bien. Esta actividad libera hormonas que te ayudan a relajarte. Al reducir el estrés podrás dormir como un bebé y tu cuerpo lo agradecerá como no tienes idea. Número 4. Te verás más guapa. Al despertar bien y sentirte tan satisfecha tu humor será mucho mejor. Sonreirás constantemente y todos notarán que te ves más atractiva. Número 6. Andarás más feliz. Una de las hormonas que se liberan durante la relación sexual es la oxitocina. Culpable de la felicidad. Te sentirás llena de energía y muy contenta en todas tus actividades. Todos notarán tu buen humor. Número 7. Te sentirás más segura de ti. Sentirte amada, respetada y valorada hará que tu autoestima y tu seguridad personal estén en su mejor punto. Por lo tanto, te sentirás capaz de lograr todo lo que te propongas y así será. Recuerda que tener relaciones no es un motivo de vergüenza. Lo importante es que lo hagas porque tú lo deseas, no porque alguien te presiona. Y por favor, no olvides cuidarte. La sexualidad es para disfrutarse, respetando tu cuerpo y a tu pareja. Si te gustó este video, por favor regálame un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.